Y a las 3 Vamos Espera que se desconecto Al solo, al solo Espera que se desconecto Ahí le conecto Ahí está No, no, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta, de vuelta Tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo Tráiganlo Vamos a alargarlo de nuevo Tráiganlo A ver Sí, sí, sí Vayan todos para allá Solamente queda acá, ven ¿Usted cómo se llama? Analu Analu queda aquí Vayan chicas para allá y llamarlo a osito Vamos Analu y Ben lo van a soltar Vamos Analu ¡Hala! ¡Hala! Gracias.